y la vida siempre da vueltas. Solo le voy a decir algo con esto. Vizcayuve. No, no, ah, Vizcayuve es una. No, la número dos, mejor Messi, así llegas descansado al Mundial hoy. Hoy van a empezar a poner un sinnúmero de pretextos, la liga la tienen cómoda de momento, pero eso sí, hay memes, señores, hay memes luego de esta eliminación, no tú, hay memes luego de eliminación de que el mundo que va a ser una alegría. ¡Adiós! ¡Adiós! Antes era sin la A, le ponían Dios, y ahora es a Dios y Messi, que lleva cuatro años en Champions, que no aparece ni en la ida ni en la vuelta de cuartos de final. Es que mira, parecía imposible en realidad, por el gran marcador que le da una gran diferencia. ¿Sabes que hay un dato muy interesante de Mr. Chip? Que las veces que ha estado el Barça eliminado, cuando ya Messi está en el Barça, no ha metido gol. Es decir, hay una mesidependencia en el Barça impresionante. Mira, ¿cómo se dice Barcelona en chino? ¡Chin champion! ¡Chin champion! ¡Chin champion! ¡Chin champion! Eso lo contamos hace un par de años, pero con el Real. Pero es que, señores... Mira, todos aquí están bien enojados. Todos están enojados. Yo le veo la cara al chelito. Pero les tengo un dato curioso, señores. De las últimas cuatro UEFA Champions League, hace cuatro Champions fueron campeones y las últimas tres fueron eliminados en cuartos de final. A mí me gustó un meme que decía, hey, respetemos a los del Barça, porque se han quedado fuera de la Champions. Lo mismo los madridistas el año pasado. Ah, no, fueron campeones. Ah, pues el año antepasado. Ah, no, también fueron campeones. Pero bueno. Hay más memes, nos vamos al siguiente resumen. No se nota que son merengueos. Nada, bien disimulado. ¿Qué dice Estudio? No, tranquilo. No le vayan a hacer nada a meme. Él es imparcial, tranquilo. No, pues sí. Es que mira, una cosa es analizar los partidos y decir, jugaron bien, jugaron mal. Pero hay que reconocer, en el partido de ida, el FC Barcelona no dio nada y ganaron el partido por autogoles. Y ahora en el de vuelta, la Roma demostró la capacidad que tiene. De hecho, es la primera Champions que llegan a estas instancias sin Francesco Totti, el capitán. Desde 1983 que la Roma no llegaba a una instancia de estas en la UEFA Champions League. Mira, y el Adet, entonces. Bien, ahí. O sea, hay un clásico, no hay clásico. Pero, mira, ah, mira, pero los del Barça respondieron y dijeron, nuevo fichaje del Madrid, chin, liga. Vaya, porque ya tiene cocinada la liga, el FC Barcelona y podría decir, chin, Copa del Rey también. Sí, también fueron eliminados. Explicame meme. Porque el Barcelona es virtual campeón de la liga española. ¡I love you! Mira, ¿dónde quedamos para ver el partido? Le dijo Messi a Pep Guardiola porque los dos... Sí, mira, otro partido. Antiga comentaba en la mañana de eso, de eso, de Pep Guardiola y que también de un egipcio, egipcio. Mohamed Salah. No sé, pero que debería de ser uno de los tres que deberían de estar para el gol de no sé qué o el balón de oro o algo así. Entonces ahí te quedas, bueno, realmente, o sea, no siempre solo son Messi y Cristiano, que son los únicos que aparecen en todos los tablos de Javíos y por haber, sino que también hoy están surgiendo nuevos talentos. Como cuando se unió Neymar también, que era un candidato, un posible candidato a ganar el balón de oro. No nos olvidamos de Neymar. Ahora voy a tomar agua, estoy triste. Aunque haya otro como Mohamed Salah, me parece que el balón de oro será nuevamente o para Cristiano o para Messi. De verdad. Sí, todo depende de lo que sucede en el Mundial. Todo depende de lo que sucede en el Mundial. Bueno, luego de hoy acabamos de ver. Eso influye. Influye muchísimo lo que sucede en el Mundial. Bueno, otro meme, al final lo han conseguido, Cataluña ya está fuera de Europa. Uy, vaya, los catalanes que no querían ser parte de España, que no querían estar fuera de Europa, lo consiguieron ayer, amigo. Ahí sí, ahí está. Es que es cierto, tanto pleito. Mira, y olvidé la bandera que te dije. De Cataluña. Sí, iba a hacerte bullying. Bueno, pero miren, los del Madrid no canten victoria porque hoy la Juve también puede dar la hombrada, aunque la Juve en los últimos años. ¿Vos a Juve? Vizca Juve, Vizca Juve. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0 la bestia. Y ahora juegan con el Santiago Bernal. Es que Vizca Barça. Pero sabes que... Entonces ahora todos los del Barça con el Juve, entonces por eso les voy a dar un dato curioso también que tiene mucho que ver con el partido de ahora porque según las estadísticas el equipo que se enfrenta en estas instancias para cambio de cuartos de final para pasar a semifinales de la UEFA Champions League que se enfrenta con el que llegó a la final o sea, Juve, Real Madrid siempre gana quien ganó la Champions. O sea que las estadísticas indican de que Real Madrid sí pasa a la siguiente instancia. Pero no se sabe porque faltan los minutos todavía. Stitch dijo que va a pasar todo lo contrario. Sí, yo ayer hablé con Stitch y lo puse a predecir. Stitch dijo los que no iban a pasar el City y el Barça. Él es nuestro pulpo. Nadie sabe porque yo creí que iba a haber clásico fíjate cuando yo me di cuenta que iba a Roma a Barcelona yo dije vaya ya está Barcelona pasa y luego dudé Real Madrid-Juve porque la Juve es un equipo bien fuerte. Sí, iban a estar yendo todos los... Pero como bien Roma eliminó el Barcelona. Sí, no se vayan a incapacitar ahora al mediodía. Vayan a trabar que conste oye. Vizca, lluve dice todo. Quistadet, quistadet. Quistadet. Mira este meme los del Barça. Bueno, aquí vamos de nuevo a la cueva. Qué cruel es. Qué cruel es. El Chelito de Barcelona. Si tiene la Liga y la Copa del Rey. Mira, pero el Chelito ya está escondido ahí en la cueva. Sí, el Chelito de la Peva. No le dije eso. La frenada en seco porque yo le metí el primero. El in seco. El in seco. Bueno, para estos sí son creativos. Si así fueran de creativos para la paz mundial fuera... Mira, ¡Viste el Nube! Bueno, se repite lo de la final de la Champions anterior. Todos los del FC Barcelona este día se van a poner la blanquinegra. ¡Ojo!